hola amigos bienvenidos al reporte de rupus drag race noticias episodio 34 el elenco de rupus drag race temporada 8 será anunciado en los new now next honors 2016 los fans tendremos la primera oportunidad de conocer a las drags de la temporada 8 durante la transmisión de los new now next honors 2016 que será el primero de febrero a las 10 de la noche en logo televisión el velo se levantará con una serie de vídeos protagonizados por las concursantes de la temporada introducidas por las favoritas del show katia ginger minch shangela y ivy winters en el marco del aspen gay ski week las reinas de esta temporada son las más retorcidas declaró rupall me enamoré de ellas desde el primer momento en que nos conocimos y no puedo esperar para dar rienda suelta a estas perras locas y talentosas en el mundo el año pasado drag race recibió su primera nominación al emmy y eso ayudó a que el logo alcanzará los ratings más altos de su historia este año podemos esperar incluso los desafíos más de mentes celebridades y más de unas cuantas sorpresas así que get ready square friends hold on to your wigs porque la temporada 8 llega con todo bianca del río da una idea sobre cómo los espectadores ven a cada queen como persona en una entrevista publicada esta semana con independent la ganadora de la temporada 6 bianca del río mencionó que hay mucho en el drag que el show explora creo que muestra otra faceta de nuestro mundo dijo del río muestra todos los lados del drag no sólo el blanco y el negro como el show va hacia la octava temporada una de las cosas que los espectadores probablemente han notado es como hay mucho más que drag queens cuando se maquillan también hay posibles errores que cometen las personas sobre quiénes son los artistas y cómo realmente se identifican cuando estás filmando el show el 70% es fuera del drag por lo que los espectadores te ven como una persona se dan cuenta de dónde vienes dijo del río hay muchas ideas falsas sobre eso la gente piensa automáticamente que quiere ser una mujer pero no es el caso ser transexual es completamente diferente la ganadora de la temporada 6 también señaló cómo hacer drag es sólo una parte de la vida de la persona y no necesariamente la misma que la identifica con un género diferente creo que en cualquier momento que se dé esta discusión es muy buena se espera que rupus drag race temporada 8 se estrene esta primavera el logo televisión get you drinks now people the more you drink the prettier they look muy pronto se darán los detalles del muy esperado rupus drag race battle of the seasons 2016 extravaganza aún no se tienen informaciones sobre cuáles chicas estarán en ese tour ni de las ciudades elegidas pero recuerden que el tour es producido por producers entertainment group y es muy probable que las integrantes de ese tour sean las que ellos representen esperamos que este año nos den la alegría de llegar a algunas ciudades latinas y shangela no dio inicio al año de la mejor manera pues resulta que se encuentra internada en una clínica debido al exceso de trabajo y problemas de respiración debido a la deshidratación la cuifa agradeció a todos sus seguidores por sus mensajes de amor y apoyo nuestros caminos están llenos de altas y bajas pero todos tenemos que seguir adelante esperamos que shangela se recupere muy pronto es todo por ahora recuerden suscribirse al canal para tener todas las actualizaciones diarias búsquenos como rupus drag race noticias en facebook no olviden dar me gusta al vídeo compartirlo abrazos besos y hasta la próxima